Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queridos amigos, les saludamos con afecto. Como cada semana, es un privilegio poder servirle a través de la radio. Hoy le acompañaremos en las voces informativas. Marisa O'Farril. Y Roberto O'Farril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, ¿lista para informar? Sí, pues, ¿qué te parece si ya empezamos con lo acontecido en esta semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio? Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que explicó cuál es la diferencia entre la Biblia y los libros de historia. Al igual que en los libros de historia, la Biblia contiene palabras e historias humanas. Las palabras de la Biblia están tomadas del Espíritu Santo, el cual da una fuerza muy grande, una fuerza diferente que ayuda a que esa palabra sea semilla de santidad y semilla de vida. El Papa Francisco alentó a los gobernantes del mundo a luchar contra el cambio climático por el bien de la humanidad. En el evento titulado Cambio Climático y Nueva Evidencia de la Ciencia, la Ingeniería y la Política, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias en el Vaticano, el Santo Padre dijo a los ministros de Economía presentes, Esperamos su decisiva acción por el bien de toda la humanidad. Tras señalar la importancia de obtener energía limpia, el Papa Francisco lamentó que sigamos caminando por caminos viejos, porque estamos atrapados por nuestra mala contabilidad y la corrupción de nuestros intereses adquiridos. En noticias de la Sede Apostólica le damos a conocer que el Papa recibió en el Vaticano a los participantes de la XXI Asamblea General de Caritas Internacional, a quienes explicó cuál es la peor discriminación que sufren los pobres hacia quienes va dirigido su servicio en todo el mundo. El servicio de la caridad debe elegir la lógica del desarrollo humano integral como antídoto a la cultura del descarte y la indiferencia. Y dirigiéndome a ustedes, que son la Caritas, quiero recordar que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, así lo dijo el Papa. Francisco afirmó que hay más mártires cristianos en los primeros siglos. En su cuenta de Twitter, el 1 al 27 de mayo, el Santo Padre dijo que actualmente hay muchos cristianos asesinados y perseguidos por el amor a Cristo. Dan su vida en silencio porque su martirio no es noticia, pero hoy hay más mártires cristianos que en los primeros siglos, agregó. No es la primera vez que el Papa Francisco se refiere a los muchos mártires cristianos en el mundo actual. En más de la sede apostólica le informamos que Francisco recibió en el Vaticano las credenciales de los nuevos embajadores de Tailandia, Noruega, Nueva Zelanda, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburgo, Mozambique y Etiopía, y defendió ante ellos que la paz siempre es posible. En su discurso pronunciado ante los diplomáticos en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa advirtió que la violencia y los conflictos armados son una de las mayores amenazas para vivir juntos en armonía. Sin embargo, dijo, la dolorosa lección de la división y del odio nos enseña también que la paz siempre es posible. En su mensaje por la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebrará el 29 de septiembre de 2019, el Papa Francisco ofreció siete claves para acoger e integrar a los migrantes en todo el mundo. En el texto titulado No se trata solo de migrantes, el Santo Padre explicó que actualmente los migrantes sufren las consecuencias de la globalización de la indiferencia, ya que se han convertido en emblema de la exclusión, porque, además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se les considera responsables de los males sociales. Francisco destacó que el deporte es una gran oportunidad para aprender a dar lo mejor de uno mismo, con sacrificio y compromiso, pero sobre todo, no solos. Así lo indicó en la audiencia con los participantes del encuentro El Fútbol que Amamos, realizada en el Aula Paulo VI del Vaticano. En esta línea, el Santo Padre invitó a los padres a transmitir a sus hijos esa mentalidad del juego, de la gratuidad y de la sociabilidad, para animarlos en los momentos difíciles, especialmente después de una derrota, y para ayudarles a entender que el banco no es una humillación, sino una oportunidad de crecer y una oportunidad para tener siempre el gusto de dar lo mejor. El Papa concedió una entrevista a Televisa, cuya transcripción fue publicada este 29 de mayo por Vatican News. El Papa volvió a rechazar la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y no solo ese muro, sino también el que separa a España de Marruecos en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es terrible, con las cortenitz concertinas. Sobre el fenómeno de las migraciones en México y en otros lugares del mundo, denunció la existencia de un maltrato económico. Cada vez hay menos ricos, más no ricos con la mayoría de la fortuna del mundo, y cada vez hay más pobres con menos de lo mínimo para vivir. En más de esta noticia, le informo que el Papa Francisco dijo que no sabía nada sobre las acusaciones de abusos sexuales contra Theodore McCarrick, quien fuera cardenal y arzobispo de Washington en los Estados Unidos, antes de que se hicieran públicas en 2018. De McCarrick yo no sabía nada, obviamente nada. Lo dije varias veces, eso que yo no sabía, ni idea, dijo el Papa en la entrevista concedida a la periodista Valentina Alasraqui y transcrita el pasado martes 28 de mayo por Vatican News. El Papa indicó que el caso de McCarrick era claro y precisó que actuó antes del proceso en el Vaticano al retirarlo del Colegio de Cardenales y después, cuando fue encontrado culpable, lo expulsó del Estado clerical. Francisco señaló recientemente que le suma mal la idea de pactar con los cárteles en narcotráfico para conseguir la paz en México. Entrevistado por la periodista Valentina Alasraqui, el Santo Padre señaló que llegar a un acuerdo con el crimen organizado detrás del narcotráfico para acabar con la violencia es como si yo, para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo. Hay pactos que no se pueden hacer, dijo en la entrevista. La violencia en México sigue en aumento y en los primeros tres meses de este año se alcanzó la cifra de 8,493 asesinatos, la más alta de que se tiene registro. En noticias procedentes de Sudán del Sur, le informó que el presidente Salva Kir reconoció que el encuentro que sostuvo con el Papa Francisco en abril junto a otras autoridades civiles y eclesiásticas del país lo dejó casi temblando. En un gesto sin precedentes, Francisco besó los pies de los cuatro líderes de Sudán del Sur como una forma de contribuir al proceso de paz en un retiro espiritual en el Vaticano. El retiro fue organizado específicamente para los líderes que se enfrentaron en guerra durante años. Estaba casi temblando porque eso no había sucedido antes, excepto en el momento en que Jesús se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Debieron haber sido ellos, pero fue lo opuesto, fue Jesús. Además, aseguró que se sintió humilde ante la humildad del Santo Padre por agacharse en el suelo y besarme los pies. El Papa Francisco nombró nuevo presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso a Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guizot, de 66 años, en sustitución del Cardenal Jean-Louis Tarán, fallecido en julio de 2018. Monseñor Ayuso, que hasta ahora desempeñaba el cargo de secretario de dicho dicasterio, nació en Sevilla, España, el 17 de junio de 1952. Es misionero camoniano y recibió el orden sacerdotal el 20 de septiembre de 1980. Hasta el año 2002, fue misionero en Egipto y en Sudán. En otras noticias, le informó que el Obispado de San Martín en Argentina informó que el Papa Francisco otorgó la dispensa del sacerdocio al padre Carlos José, acusado de abuso sexual con menores de edad. A través de un comunicado emitido el pasado 21 de mayo, la diócesis de San Martín expresó su solidaridad con las víctimas, se dispone a acompañarlas y manifiesta su total rechazo a todo tipo de abuso. Carlos José es investigado por cometer abusos sexuales contra exalumnas del Colegio San Francisco Javier. Las denuncias fueron presentadas en abril de 2017. El fiscal a cargo imputó al sacerdote por abuso simple y gravemente ultrajante, por lo que podría ser condenado a un mínimo de ocho años de prisión. Y hasta aquí el resumen informativo de Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado y más adelante no se puede perder lo acontecido en la semana en América y México. Por lo tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español de su santidad del Papa Francisco en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy una serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por el evangelista San Lucas y narra la difusión del Evangelio a través de dos protagonistas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es dinámica y eficaz y a través del Espíritu Santo purifica la palabra humana haciéndola portadora de vida, capaz de inflamar los corazones, derribar muros y abrir nuevas vías de entendimiento y de fraternidad. El Evangelio se concluye con la resurrección y ascensión de Jesús y a partir de ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la sobreabundancia de la vida del resucitado en la Iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo permite que entremos en una comunión personal con Dios y que participemos en su voluntad salvífica universal, adquiriendo la capacidad de pronunciar una palabra que sea limpia, libre, eficaz, llena de amor a Dios y a los demás. El resucitado hace que vivamos el tiempo presente sin temor ante lo que acontecerá, porque Dios se manifiesta en el hoy de la historia y nos invita a reconocerle allí. Nos enseña a no fabricarnos una misión particular a nuestra medida, sino a pedir mediante la oración perseverante que el Padre nos dé la fuerza misionera para llegar a todo el mundo y vivir en comunión con los hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos a Dios el don del Espíritu Santo que nos asista a nuestra vida y nos dé la fuerza para que con nuestras palabras y obras podamos ser testigos misioneros de su amor con todo lo que está a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana La Radio del Papa Hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana La Radio del Papa Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa comercial pero regresamos con una entrevista al Padre Trinidad Lomeli en donde nos va a hablar de la Biblia Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.com Ya estamos de regreso en el pulso de la fe y ahora tengo el gusto de recibir aquí en los estudios de radio al Padre Trinidad Lomeli a quien con afecto le llamamos el Padre Trino Él es biblista es escriturista profesor en la Universidad Pontificia de México y autor de varios libros y hoy tendremos el gusto de platicar con él en torno a la Biblia Bienvenido Padre Lomeli Muchas gracias Roberto mucho gusto estar contigo en el programa y compartir con tu numerosísimo público entre los cuales yo estoy también hay varios Ah de veras Bueno entonces me desmerar en hacer esto Padre No, no está muy bien hecho y yo creo que llega no solamente al cerebro diríamos a la cabeza diríamos al corazón llega con calidez llega a mover allí sentimientos y eso es muy bueno Muchas gracias Padre Ah y la Biblia son muchos libros y la palabra Biblia ¿qué significa? ¿Empezamos por las definiciones? Sí, pues para comenzar como los filósofos primero ¿qué es lo primero? Primero la palabra definida Sí, bueno es una biblioteca podríamos llamarle porque son 73 libros la palabra Biblia quiere decir los libritos literalmente libritos no porque sean chiquitos porque al contrario la inmensa mayoría son gruesos ¿verdad? Pero pues así se llamaba se empezó a llamar en un principio y quedó para el mundo occidental propiamente este nombre un conjunto de libros en los cuales el hombre de hoy encuentra una luz para su camino porque es un Dios que se revela es un Dios que habla allí es una voz nueva múltiples voces diría más bien es una polifonía de voces humanas que se que convergen en una sola que es el lenguaje la voz de Dios la palabra de Dios el amor de Dios ¿tiene algo que ver la palabra Biblia con ese puerto griego Biblos que algunos dicen la ciudad más antigua del mundo es Biblos otros dicen que es Jericó bueno que se agarren entre ellos ¿no? pero viene de ahí algo también llamarle Biblos a los libros por ese lugar bueno ciertamente si a los libros a los libros pero no a la Biblia ya porque son libros pero son libros sagrados si ciertamente en esa ciudad antiquísima era diríamos como el centro de producción literaria de ahí del Mediterráneo occidental digo donde está ubicada vamos entonces claro vamos pero vamos en compañía de muchos no solamente nosotros las islas griegas los nombres de las ciudades antiguas siempre tienen mucho que ver con su historia con su oficio principal entonces de ahí viene ciertamente ¿por qué hay tantas traducciones o tantas ediciones de la Biblia que la de Jerusalén Latinoamérica Nacarcolunga ¿por qué hay Biblias protestantes católicas ecuménicas económicas ¿por qué tantas? bueno porque cada una tiene está pensada como para un sector diríamos del público por decíamos de hombre que que se tiene visualizado vamos una Biblia de Jerusalén es muy técnica es muy profunda para cuestión de estudio seminarios conventos y estudiosos de la Biblia por ahí va entonces la traducción va en esa línea de ser más exacta a los lenguajes originales y con notas a pie de página que realmente instruyen son una enciclopedia de erudición bíblica ahí pero en el otro extremo por decir la palabra tenemos la Biblia latinoamericana que es para un pueblo el pueblo que camina y que trabaja en la obra el pueblo que come del fruto de sus trabajos que la señora tiene que ir a trabajar horas extras para sustentar lo necesario y básico para su hogar y que no tiene mucho tiempo para el aula y los estudios pero que tiene unos estudios básicos la Biblia latinoamericana le dice mucho un lenguaje llano del pueblo el que se habla en el mercado en el estadio en la vida pública en la plaza en los centros comerciales en fin un lenguaje que es del pueblo y que es para el pueblo es una traducción inculturizada es una traducción pensada en la cultura que lo va a leer en este caso un pueblo latinoamericano exactamente es una de las notas que tiene esta Biblia precisamente pensada para nosotros fue un boom ha tenido millones de volúmenes que se han editado y se sigue editando todavía más fíjese tanto he pensado yo en a ver cuando saquen la Biblia mexicana pero he pensado en las expresiones que tendría pero diríamos expresiones con educación y con cultura por ejemplo cuando el Señor le dice a los apóstoles así que ustedes también están faltos de inteligencia ya me imagino eso en la Biblia mexicana como que varía y el pueblo se imagina tanto más si realmente más que eso que también puede uno pensarlo sería como un lenguaje que hable de nuestra cultura que proviene del maíz que proviene del campo que proviene de los rebaños que proviene de los barrios que proviene de tradiciones antiguas ancestrales nuestras entonces si realmente pues nos dejas una tarea Roberto de regular tamaño para algunos biblistas especializados yo estoy empezando aquí no lo creo en que lengua entonces padre se fue escribiendo la Biblia como es un libro del pueblo judío se escribió en hebreo que es su lengua su lengua antigua porque ya finalmente en tiempos de Jesús por ejemplo se le se hablaba el arameo que es una diferenciación leve diríamos del hebreo y que a simple vista no se distingue que para un lector diríamos occidental que ve la misma grafía no distingue lo que está en hebreo de arameo pero eso es lo de menos se escribe como toda prosión literaria de un pueblo se escribe en su idioma hebreo en la gran mayoría del antiguo testamento pero como el pueblo hebreo empezó a emigrar colonias judías por el mediterráneo norte de áfrica hasta roma en el siglo tercero se hizo una traducción al griego tercero después de cristo antes de cristo porque estamos en el antiguo testamento si y hay una leyenda ciertamente que 70 sabios fueron puestos en 70 celdas a cada uno se le dio su libro claro que son 73 pero y que los iluminó un ángel para ellos y que coincidieron en traducir los 70 sabios verdaderamente en aquella obra monumental pero bueno es entre leyenda pero dice mucho dice mucho de la inspiración del espíritu dice mucho de una empresa traducir una obra implica mucho estar como en dos mundos en el mundo del original hebreo y en el mundo griego de la diáspora donde vivían colonias judías y ya ve usted lo que dicen los italianos traductore traditore traductor traidor si porque está uno entre el espada y la pared para donde me inclino más a quien soy fiel y se tiene que ser fiel a ambos entonces relativizando ahí pero para bien ciertamente esta primera traducción entonces del hebreo al griego a la que me parece que le llaman la traducción de los 70 de los 70 ocurre en que año siglo tercero siglo tercero antes de cristo entonces ya tenemos el antiguo testamento al griego y luego el nuevo testamento en que lengua se escribe se escribe en griego porque ya la buena nueva el evangelio se predica en el imperio romano claro que era el mundo mediterráneo dominado por el imperio romano por las armas pero los griegos habían dominado por las artes las letras entonces el griego era el idioma de la ciencia de aquel tiempo y como había comunidades cristianas esparcidas por Corinto Éfeso Filipos Antioquía en fin entonces se escribe en griego para este mundo greco romano y ya el pueblo de Israel si queda dentro de incluido pero la inmensa mayoría de los evangelios resuena en el mundo greco romano y por eso en griego no me equivoco si digo que en tiempos de Jesús Roma hablaba griego y que Pilato hablaba griego y que nuestro señor habló en griego con Poncio Pilato pues o en latín más bien en latín la gente muy culta sabía griego pero eran muy pocos más bien el idioma del imperio romano era el latín el latín Jesús hablaba griego muy probablemente no porque él vivió en su Galilea en su tierra fue un obrero diríamos como su padre así lo llamamos San José entonces él vivió empapado de su cultura sabría tendría noticias ciertamente del griego y del latín por el imperio que ahí se hablaba ciertamente en monedas en comercio y algunas palabras ciertamente pero pues lo más importante es que él nos habló del lenguaje del amor los habló de su padre del proyecto de reino nos habló de un mundo maravilloso que rebasa todos los hablo todos los idiomas porque el idioma del amor une todo sí recuerde usted del latín el abecedario el español abcd abecedario y recuerde del griego alfabeto alfabeta kappa gamma delta eta yota kappa lamba mi nixi ahí te llegué omicron psi gi omega omega no lo mismo el abecedario que el alfabeto a ver una cosa es las sagradas escrituras ya están allí ahora hay que interpretarlas se llama exégesis diríamos que interpretación ajá descubrir el mensaje saber leer leer atentamente leer con provecho y para ello el pueblo fiel tiene su herramienta que que es la fe y que es la sencillez son dos como las dos manos con las que uno actúa y hace obras porque precisamente la biblia es para el pueblo sencillo para el pueblo que tiene fe y es pueblo sencillo el magnate el empresario el banquero todo mundo hay rasgos de sencillez en toda persona humana aún por grande que sea su servicio y su puesto en este mundo entonces la biblia está al alcance de todos la fe pues la fe la fe viene por la predicación la predicación por la palabra y la palabra por el que envía y el que lleva el mensaje es fácil caer en el error padre Lomelí si yo cojo la biblia y me pongo a hacer teología por mi mismo seguro me equivoco depende de la actitud con la que se acerque uno a la palabra en primer lugar pero sobre todo sabiendo como el pueblo venera esta joya de amor y de proyecto de hombre nuevo ciertamente que un católico diríamos se acerca siempre a la biblia buscando luz para su camino buscando algo que le valiente en medio de sus penas buscando alguien que le levante y le abra horizontes generalmente una interpretación para un caminar personal se puede hacer desde esas estas disposiciones interiores pero siempre es bueno tener unos estudios básicos siempre es bueno tener un pequeño grupo que con el cual uno comparte y ahí se equilibran los los pensamientos y las mociones del espíritu y con un buen coordinador que nos vaya también orientando para no darle vuelta al mismo a la misma página y no salir de ahí ahora está el magisterio de la iglesia esto ya es otro gran tesoro ya no tengo yo que meterme a esforzar a ver qué quiere decir esto ya tengo allí el catecismo de la iglesia el magisterio las homilías en las misas las universidades ciertamente tenemos estos instrumentos llamémosle así muy útiles a los cuales los cuales ya nos ofrecen su orientación las pautas para caminar de tal manera que no estamos al descampado no estamos desarmados ante un mundo maravilloso pero también pues que nos hable de una cultura tan antigua como Israel como Abraham dos mil años antes de Cristo tradiciones y modos de entender la vida la misma religión con el Dios de aquel tiempo que ellos tenían en su mente bueno pues todo esto solo a través de personas que nos vayan encauzando nos van dando el panorama de aquel tiempo para que nosotros lo tomemos muy en cuenta para este mundo de hoy tan diverso y tan sorprendente como de veras a veces en un relato uno lo lee tiene toda una explicación conocimiento pasa el tiempo los meses los años y el mismo texto nos está diciendo algo más y esto lo comprobamos en las homilías es una riqueza lo que tiene la Sagrada Escritura un tesoro por encontrar es una fuente que no merma su caudal es un borbotón que diríamos cautiva y arrastra por decir la palabra en el buen sentido lleva a un a un mar infinito al mar infinito del amor de Dios y porque tú hace un año por decir no vives no vivías esta experiencia de hoy con estas realidades nuevas políticas sociales que nos retan que nos proponen que nos exigen y por eso la palabra de Dios tiene en gran parte en gran parte depende del eco que encuentre en tu corazón y entonces siempre encontrarás más y más y más ¿cómo leer la Biblia Padre Lomelí? nos la tomamos desde el principio desde Génesis hasta el Apocalipsis o usted recomienda otro orden? si realmente como comentábamos la otra ocasión para nosotros la figura central es Cristo hay que hacer una lectura cristológica diríamos de toda la escritura entonces vámonos a una versión o un rostro de Cristo sea en San Mateo como en San Marcos Lucas o Juan pero yo recomendaría que fuera San Marcos porque es la base teniendo esta base ya de ahí podemos avanzar hacia San Mateo hacia San Lucas y una vez que tengamos estos tres vayamos a San Juan e inmediatamente después el caminar de la iglesia en el libro de los hechos de los apóstoles porque realmente ahí encontramos el modo como las primeras comunidades interpretaron ya en la vida práctica el Evangelio luego de los hechos de los hechos ya podemos tomar algún bloque del Antiguo Testamento que puede ser los libros históricos porque nos relatan unas etapas del pueblo de Dios que fue pasó de ser un pueblo una una unión de tribus a llegar a ser una monarquía con los reyes el mensaje de los profetas enseguida intercalando con algunos de los salmos que nos vayan dando un espíritu diríamos de fe y más religioso porque en esta historia parece que es profana porque un rey hace la guerra a otro y entre hermanos mismos ah pero ya leyendo unos salmos nos va dando un sentido nuevo después de ese bloque podemos pasar al ahora sí al Pentateuco comenzando por el Génesis así podemos ya tomar creación pecado alianza patriarcas y es maravilloso ver como estas historias de los patriarcas nos dicen mucho del por ejemplo de conflictos familiares como José y sus hermanos pues José era el odiado sus hermanos eran los buenos y como Dios se vale del último para darle pan a esta familia que de otro modo hubiera muerto son los caminos de Dios son las páginas tan antiguas pero tan nuevas de tal manera que no podemos quedar atrapados como en un laberinto sin salida o en un enigma irresoluto al leer las páginas de la escritura si nos vamos en orden como he dicho en grupo a la luz de la fe invocando al Espíritu Santo en un minutito que concluye padre Lomeli lo mejor decídenos bueno saber que tenemos un Dios que nos ha hablado un Dios padre un rostro materno incluso nos ama es la fuente del amor entonces el amor de padre el amor de madre que se ha inclinado hacia nosotros para alimentarnos con su amor a través de su palabra que sintamos esta carta de amor algo dirigido a cada uno de nosotros no un libro para tenerlo ahí en el armario y muy bien adornado y todo sino un libro que esté abierto un libro que pide el corazón abierto también precisamente que responda a ese mensaje y en la misma línea del amor un libro que es del pueblo de Dios y que ha estado durante mucho tiempo apartado del pueblo pero que en las últimas décadas ha vuelto a ser el libro que ilumina este caminar del pueblo entonces no hay más que acudir a tu Biblia no hay más que reunirte con dos o tres no hay más que invocar al Espíritu y comenzar esta aventura maravillosa por las páginas de la Biblia el padre Trinidad Lomelí escriturista doctor en teología bíblica por la Gregoriana de Roma profesor en la Universidad Pontificia de México gracias padre muchas gracias Roberto gracias a todos que nos han hecho posible este encuentro y que se va a multiplicar y que van a venir más a que era Dios gracias tan conocedor el padre Trinidad Lomelí tan sabio hacemos una pausa queridos amigos regresamos con noticias de América con noticias de México y regresamos también para que usted conozca cómo fueron las monedas que Judas recibió a cambio de indicar el lugar donde podrían apresar a nuestro Señor volvemos con esto y con más haga suyo este espacio le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa arroba pericreer.com y estamos de regreso queridos amigos aquí en el pulso del papa desde Ciudad del Vaticano vamos a conocer lo ocurrido durante esta semana en el continente americano y en México así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias la iniciativa de reforma constitucional que busca legalizar entre otras cosas el aborto y el mal llamado matrimonio gay en México sufrió un duro revés el pasado 23 de mayo en el Congreso de la Unión órgano legislativo federal del país Porfirio Muñoz Ledo diputado militante de Morena ha promovido desde hace meses una iniciativa de reforma constitucional para incluir términos como un libre desarrollo de la personalidad y autonomía reproductiva tras la votación favorable en el Congreso la reforma deberá ser aprobada además por al menos 17 estados para entrar en vigor sin embargo el proyecto de paridad de género dejó fuera por falta de conceso la propuesta de Muñoz Ledo en más noticias de México le informamos que muchos padres de familia se sienten indignados y muy preocupados luego de la presentación de dos menores que se declararon bisexuales y trans en un foro realizado en el Senado de México así lo aseguró Marcial Padilla director de la plataforma mexicana con participación en diálogo con la agencia informativa ASIPRENSA el pasado 17 de mayo en un foro que tuvo lugar en el Senado de México con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia dos menores de edad criados por dos mujeres lesbianas se declararon bisexuales y uno de ellos aseguró ser también transexual el anuncio fue celebrado con aplausos y gritos de júbilo por los participantes del foro pero para Padilla estos dos niños muestran una confusión entre lo que son y lo que sienten en su sexualidad el presidente de la red de diversificadores sociales Paul Ibarra anunció que denunciará al arzobispo de San Luis Potosí Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero por promover un discurso de odio contra la comunidad homosexual al manifestar el rechazo de la iglesia al mal llamado matrimonio gay la denuncia sería presentada ante la subsecretaría de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación de México exigiendo sanciones que podrían ir desde una llamada de atención hasta sanciones económicas el 16 de mayo el Congreso Estatal de San Luis Potosí aprobó la legalización del matrimonio gay ese mismo día Monseñor Cabrero precisó en un comunicado que el hecho de que una ley sea aprobada por un congreso que dicha ley sea positiva o moralmente buena señaló En más de esta noticia le informo que ante las amenazas de denuncias por defender el matrimonio entre hombre y mujer el vocero del arquidiócesis de San Luis Potosí el padre Juan Jesús Priego Rivera respondió al lobby gay en la región que pensar distinto no es odio tras la legalización del mal llamado matrimonio gay en el estado de San Luis Potosí Monseñor Cabrero arzobispo de este territorio recordó que objetivamente esta institución está conformada entre un hombre y una mujer una ley no puede ni podrá nunca destruir lo que es algo esencial aseguró las palabras de Monseñor Cabrero Romero motivaron que el presidente de la red de diversificadores sociales Paul Ibarra anuncie que lo denunciara ante la subsecretaría de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación por tener un discurso de odio así que a ver si prospera la denuncia más de 16 mil personas han firmado una campaña de Citizen Go pidiendo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador archive la denuncia administrativa por discurso de odio presentado por el lobby gay contra el arzobispo de San Luis Potosí Monseñor Jesús Carlos Cabrera Romero El activista gay Paul Ibarra presentó recientemente una denuncia administrativa contra el monseñor Cobrero Romero ante la Secretaría de Gobernación órgano del gobierno de México porque el arzobispo de San Luis Potosí defendió que la institución del matrimonio está conformada por un hombre y una mujer para Ibarra el mensaje del prelado califica como discurso de odio En información procedente de los Estados Unidos le damos a conocer que miles de personas han firmado una campaña lanzada por Citizen Go exigiendo a Disney que frene el desfile gay que tiene programado en su sede en París Francia para el primero de junio así como eventos similares que se realizarían en Disneyland de California y de Florida en los Estados Unidos En la carta adjunta a la campaña los firmantes recuerdan a la multinacional del entretenimiento que Disneyland fue creado para las familias especialmente para los más pequeños de la familia Disneyland París anunció el desfile gay para el primero de junio de este año con el título de Magical Pride Orgullo Mágico y aseguró que será un evento lésbico gay de 2019 que no te querrás perder así lo promocionan El gobernador de Missouri en los Estados Unidos Mike Parson promulgó el pasado 24 de mayo una ley que prohíbe el aborto después de las 8 semanas cuando es posible detectar los latidos del corazón del feto que está en el vientre de su madre Al firmar este proyecto de ley estamos enviando una fuerte señal a la nación de que en Missouri defendemos la vida protegemos la salud de las mujeres y abogamos por los no nacidos toda vida tiene valor y vale la pena protegerla dijo Parson en su cuenta de Twitter tras firmar la ley según la plataforma aprobida Live Action la ley conocida como ley de Missouri por los no nacidos entrará en vigencia el próximo 28 de agosto en más noticias de México le informamos que cinco niños heridos tras la explosión de una granada en las inmediaciones de una iglesia en México se están recuperando según confirmó la agencia así prensa esto lo dijo el párroco de la localidad los niños de entre 6 y 12 años aproximadamente resultaron heridos el pasado 4 de mayo luego de que un explosivo detonara en las inmediaciones de la iglesia del sagrado corazón parroquia Nuestra Señora del Refugio en Rancho Grande Fresnillo Zacatecas en diálogo con la agencia informativa el padre Francisco Javier Lara Guillén párroco de Nuestra Señora del Refugio dijo que visitó a los menores en el hospital y se están recuperando el embajador de Argentina ante la Santa Sede Rogelio Pirfert defendió que la religión puede jugar un papel de diálogo que ayude a retomar el camino de la concordia en América Latina sobre todo en aquellos países en los que se producen conflictos de naturaleza política y socioeconómica el embajador argentino realizó esta valoración como respuesta a una pregunta realizada por la agencia informativa ACIPRENSA sobre la división social y cultural en países latinoamericanos que padecen graves crisis como Venezuela o Nicaragua en otras noticias le informo que la guija el conocido tablero usado para la adivinación y el supuesto contacto con espíritus en el más allá podría servir de puerta a influencias demoníacas esto lo advirtió el padre José de Jesús Aguilar director de arte sacro de la arquidiócesis de México en declaraciones a un programa de televisión los intentos de contactar a espíritus a través de este tablero señaló el sacerdote pueden llevar a que el demonio aproveche la ocasión para decir si soy un difunto y entonces el demonio comienza a responder a su antojo para engañar a las personas y conducirlas a respuestas o a cosas totalmente negativas ahí es donde la guija puede dar como se dice popularmente una apertura a las puertas del maligno un grupo de desconocidos dañaron y luego decapitaron la estatua de un importante santo ucraniano en las afueras de la catedral de Vladimir y Olga en Canadá generando conmoción e indignación por parte de clero y la feligresía de todo el país la catedral pertenece a la archie parquía de Winnipeg una circunscripción de la iglesia greco-católica ucraniana en Canadá el rector de la catedral el padre Michael Buyachok aseguró a la CBC estar devastado luego del acto vandálico ocurrido contra la estatua de San Blitmiro y de Kiev eché un vistazo a la estatua y me sentí devastado es un evento trágico porque la estatua simboliza algo para nosotros nuestra feligresía ellos conocen la estatua de memoria pero así es como es dijo el padre Buyachok y hasta aquí el resumen de los acontecimientos en el continente americano y en nuestro país ahora y como lo prometido es deuda en el editorial del pulso de la fe Roberto nos va a hablar de las monedas de Judas para que exista un traidor es que debió haber existido un amigo en efecto traidor es quien vulnera la confianza que avaló el amor fraternal de la mutua amistad una antigua tradición le ha llamado la noche de Judas al ocaso del sol en el miércoles santo cuando Iscariote se dirigió a Jerusalén al palacio de Caifás para concretar una compra-venta con él el sumo sacerdote ventajosa para ambos y sin necesidad alguna de presentaciones negoció su mercancía cuánto me das si te lo entrego luego estiró la mano para recibir treinta monedas que probablemente habrían sido obtenidas de ofrendas presentadas en el templo era pues dinero sagrado San Gregorio Nacianceno doctor de la iglesia reflexiona que cuando Jesús fue vendido la salvación de la humanidad fue comprada y asegura que es vendido pero a muy bajo precio treinta monedas de plata pero rescata al mundo y a gran precio como una oveja es llevado al matadero pero es el pastor de Israel y ahora también de toda la tierra Judas Iscariote era originario de Keriot al sur de Judea de donde le vino el sobrenombre Iscariote es decir Judas de Keriot el dinero vocablo derivado de denario circulante en su tiempo consistía en un trozo de metal de plata cobre o bronce de forma redonda en el que se troquelaba la efigie del gobernante en turno y cuyo valor lo determinaba su propio peso aunque las monedas más conocidas sean los talentos y los denarios por ser mencionadas en los evangelios hubo otras más unas griegas y otras romanas de uso indistinto áureo óbolo calco dracma didracma estáter mina as cuadrante cuarto leptón cestercio y ciclo el denario pesaba 3.81 gramos de plata y suponía el salario de un día el as valía una cuarta parte del denario y el áureo equivalía a dos denarios las prescripciones judías prohibían presentar ofrendas al templo de Jerusalén con monedas griegas o romanas pues las dracmas y los denarios contenían imágenes del emperador o de otras autoridades que por paganas constituían una blasfemia de allí la presencia de los cambistas de monedas en los patios del templo que entregaban la moneda judía circulante solamente en el templo conocida como shekel o ciclo a cambio de una dracma o de un denario si judas recibió monedas procedentes del templo es probable que hayan sido 30 shekels que ya no podrían regresar al tesoro de las ofrendas como bien lo refiere el evangelio entonces judas el que le entregó viendo que había sido condenado fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo pequé entregando sangre inocente ellos le dijeron a nosotros que tú verás él tiró las monedas en el santuario después se retiró y fue y se ahorcó los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre de las monedas de judas que se conservan en la actualidad tres en la catedral de génova una en la basílica de san juan de letrán catedral de roma y dos en españa por la maldición de su origen podría afirmarse que no son propiamente reliquias sino muestras originales de denarios acuñados en tiempos de tiberio que durante la edad media fueron expuestas como muestra del dinero que judas recibió la moneda que se encuentra en la catedral de oviedo dentro del arca nueva es en efecto un denario de tiberio originalmente esta moneda estuvo en el mismo relicario que contiene hoy las santas espinas pero a partir del derrumbe de la cámara santa por el lanzamiento de una granada en 1934 se trasladó a la arca nueva la moneda que se resguarda en valencia dentro de una pequeña y sencilla caja de plata fue donada a su catedral tras la muerte de alfonso quinto rey de aragón en el siglo 15 el teólogo orígenes padre de la iglesia expresa los sentimientos de judas que lamentablemente son también hoy los sentimientos de muchos traicionó al mismo jesús que le había obsequiado con tantos honores y éste sin acordarse de la sal de la mesa y del pan que se le había ofrecido y transgrediendo todas esas cosas traicionó al dador de tantos bienes por la promesa de 30 monedas esta es la verdadera y característica costumbre de los hombres muy malos que después de gustar la sal y el pan acechan a los hombres con los que han participado del pan y de la sal máxime cuando en nada les han perjudicado muchas gracias roberto por darnos a conocer donde se encuentran las modelas de judas y la duda prevalece según se expresa allí habrán sido denarios habrán sido shekels no lo sabemos con certeza el asunto es que cuando judas vendía a jesús la humanidad fue comprada y con eso llegamos al final por ahora queridos amigos de estos servicios informativos nos despedimos de usted pero antes le agradecemos el favor de su atención le hemos acompañado hoy en los contrarios operativos roberto perez armenta y en las voces informativas marisa o farril y roberto farril le deseamos una feliz semana dios le guarde y le dejamos con la bendición del santo padre mundo católico trae para ti el pulso del papa escúchalo aquí por mundo católico construyendo la civilización del amor el pulso del papa y le dejamos el pulso del papa Gracias por ver el video.